El corazón en carne viva y los cojones congelados Dismafia de 10 pavoto, yo estoy pelado Desbunqueo con todo el frío, niño voy de lado a lado Me guío por el instinto y tengo los ojos cerrados Mejor que alguien me pare, si me lío no me esperes Pierdo los papeles y le pego a la pared Ya soy mayorcito pa' creerme de los mejores Yo lo hago como me sale y a los demás que le den Ven, y si todavía no has tocado una teta No tienes edad pa' escuchar mi maqueta Sedades secretas, que no te la jeta De idiota en la pota, cubata con anfeta Para no ir a echar la pota, dale gas y explota Yo, pásate el peta hijo puta Agua orinato, dando la nota La florinata, la pura neta Porque en noche de graffiti, en noche de apornacis La acera de la city conoce mi ribu Classic, me bebo tres pelotis y me pienso que soy Rocky Voy de all-in, mi suerte está en mi paquete de look Mejor dejar de hacer el pipa en tu videoclip Yo estoy con la polivia dando palos al telepi Hay veces en que me pregunto que pinto yo aquí Entre flipos y raperos que se creen que esto es el by city Cariño, ¿qué quieres? Ingenio o estructura Lo oscuro o la cordura, la muerte o la tortura Droga blanda, droga dura, cortado o pura Yo tengo mi literatura Mira como te vacilo, notas el vacío Vamos por el rap que va, lo mío es vicio Sacrificio frío, estoy con mi socio Gastándome el dinero sucio de los beneficios Ella está dormida y yo fumo en la cama Entro en coma entre las sábanas, sudo naval No necesito más en el cable las new balance ¿Para qué contarte mi drama? Si te va a dar igual Drama va pa' despertar, ya no me aguanta ni Dios En roto ciego de haz, no me pueden los nervios El frío en invierno y la nieve en el balcón Guantes, calle y alcohol viendo como pasa el tiempo No lo ves, dinero todo el mes No tengo que decirte de que si ya lo sabes Niños de la noche salen a beber Se saben desenvolver, se que joder, vivo en las nubes Voy con cabeza pero sin control Con resaca pero sin dolor, doctor Con porros pero sin alcohol Con amor pero sin condol Así soy yo Mamá, no me levanto a comer ni a tiros Podría hacerlo pero no se me abren los ojitos La pobre no gana pa' tribustos Mantiene el tipo, si sabe rico Toma otro chupito de antibiótico Yo soy un lunático con los pies en el suelo Otro calo y toco el que los encierra el pelón O a orinatos, por el que no sean tu tipo Pero te quitan el hipo y te vientan tu hipo Y aquí sigo en un banco sentado Dando vueltas a la vida buscando un sentido Construyendo mi torre de Babel No peleo por un cacho del pastel, lo quiero todo Tú rayame que yo te rayo el coche Superando baches, la cabeza no agache Sin Versace, ni Dolce, ni Gucci, mi Dios Tucci Cacharro de hachi y de buenas noches cae como un cloché Loga de síntesis, no sin taxi Sin chito pa' estar sin ni pa' estasis Es así, eres bueno casi Necesitas clase Aunque te joda como el balón de oro a Messi Oh sí